Señor, aleluya, gloria al Dios bendito, cuántos tenemos vida el día de hoy, cuántos podemos levantar nuestras manos y darle la gloria al Rey, la bienvenida al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, amén, aleluya y una evasión de júbilo al Rey de Reyes. Vamos con las palmas. Salto para Cristo, aleluya, bendito su nombre. Cantamos y alabamos al Rey. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, hecho fuera el temor, yo danzaré con libertad. Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, hecho fuera el temor, yo danzaré con libertad. Por eso canto, danzo, salto para Cristo, somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo, los jóvenes, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. Canto, danzo, salto para Cristo, aleluya, bendito su nombre. Hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, hecho fuera el temor, yo danzaré con libertad. ¿Puedes danzar con libertad? Mi pasado borró, mi tristeza quitó, hoy nueva criatura soy en él, no más condenación, hecho fuera el temor, yo danzaré con libertad. ¡Vamos todos juntos! Por eso canto, danzo, salto para Cristo, somos la generación que alegra su corazón. Canto, danzo, salto para Cristo, los jóvenes y ancianos, juntamente nos alegramos. ¡Vamos todos juntos! ¡Hagamos fiesta al rey! Y fiesta, hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos, con gozo celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta En la iglesia cantamos, juntos gritamos ¡Todo de fiesta! Vamos, hagámosle fiesta al rey Con júbilo y gozo A la roca de nuestra salvación Dilo Y fiesta Hoy hacemos una fiesta Unidos hoy danzamos Con gozo celebramos Fiesta Hoy hacemos una fiesta En la iglesia cantamos Juntos gritamos Todos a celebrar Vamos Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Grita Grita Hay libertad Para alabar al señor Con regocijo Con danza Él vive El tabernáculo caído de David Hoy en día es levantado Para que los hombres busquen al señor Un lugar de danza Y alabanza Y alabanza Lo puede decir saltando Sube Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas y acción de gracias Con todas mis fuerzas, alegría y danza Doy vueltas en el aire y grito alabanza Grita Sí señor ¿Cuántos pueden alabar al rey con libertad? Vamos a decir No me avergüenzo No me avergüenzo De este evangelio Que ha sido gran poder y libertad De la verdad que es esa Hoy levantamos Hoy levanto El nombre de Dios Sí señor No me avergüenzo De este evangelio Que ha sido gran poder De la verdad que es esa Hoy levanto El nombre de Dios Está listo Y hoy me encuentro En corros Porque lo que siento Es salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Vamos todos saltando ¿Quién vive? Cristo reina Y bueno es Dios Y bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Y bueno es Dios 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 Y bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Y bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Tenemos un Dios bueno Señora Señora Y hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Y hoy me encuentro en corros, porque lo que siento es salvación en mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré, hay salvación en mi corazón. Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar. Dos, quiero correr, quiero correr, 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 correr. Quiero gritar, quiero gritar, más fuerte. Cuando pienso, cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar. Saltar, saltar, saltar. Quiero correr, quiero correr, 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 correr. Quiero gritar. Quiero gritar, 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 gritar. ¡Grita de libertad! Quiero gritar, 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 gritar. Oh, y Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Una vez más. Y Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Sí señor, gozo, alegría Vivo Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar, hay un gozo que no puedo parar Soy como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan Para la vida eterna ¿Cuántos tenemos gozo? ¿Cuántos tenemos alegría? Hay un gozo que me hace saltar, hay un gozo que me hace saltar Hay un gozo que me hace saltar, hay un gozo que me hace saltar Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para la vida eterna Sí señor, hay gozo y alegría en este lugar La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La tengo La unción La unción está sobre mi gloria a Dios porque la tengo Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, saltar, saltar Quiero ¿Cuándo pienso? Cuando pienso en lo mucho que hizo por mí, cuando pienso en el día que me libero, quiero saltar, saltar grant Quiero correr, quiero correr, 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 quiero gritar, quiero gritar, 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 sí señor, hay fiesta en el campamento. Hay alegría y gozo, sí señor, aleluya, canta. Que ángeles bajaron, con nosotros festejaron, que somos campamento celestial, se hicieron. Se hicieron como niños, alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Que ángeles bajaron, con nosotros festejaron, que somos campamento celestial. Se hicieron como niños, alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. ¡Está listo! Aleluya, 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 sea el rey. Aleluya, 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 sea el rey. ¡Bienvenida! Bendito su nombre, gózate. Toda la noche, toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. Él es el rey, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. El rey, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. El rey, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. El rey, y toda la noche sin parar, cantando alabanzas al señor, diciendo de su gloria y majestad, él es el rey. ¡Bienvenida! 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 El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza No temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector No temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Es mi escudo, mi protector No temeré ¡Libertad! ¡Que se escuche más fuerte! ¡Declaramos libertad! ¡La voz será de gloria! ¡Ellas en que el pueblo de Israel, celebrando con poder! ¡Libertad! ¡Libertad veía suceder entre júbilo y canción! ¡Oh, Señor, en tu presencia, gozamos hoy de aquel mismo mover! ¡Oh, Señor, en tu presencia, la casa, el David podemos ver! ¡Cantamos hoy! Cantamos hoy La, 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 la ¡Todo su pueblo! ¡Aclámese! Edificamos Edificamos un lugar especial para ti Donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos pues te esperamos Enamorados suspiramos y cantamos Ven Señor La-i-la-i-la, la-i-la-i-la Tu amada tu espera con palmeras en la mano La-i-la-i-la Usana, Usana al Rey que viene pronto La-i-la-i-la Tu amada tu espera con palmeras en las manos La, 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 oh, sana, oh, sana, rey que viene pronto Hay fiesta en el corazón Y hacemos fiesta, fiesta del Señor Hacemos fiesta al Rey, sí Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta, fiesta del Señor Dios se ha acordado de los olvidados Y Él ha proclamado con su trompeta Fiesta, fiesta del Señor Sí Señor Hay fiesta en el corazón Hay alegría Bendito su nombre Y hacemos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y proclamamos fiesta, fiesta, fiesta del Señor Y esto es una fiesta, fiesta, fiesta del Señor ¡Aleluya! Bendito su nombre Nuestro corazón suspira cánticos de amor Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el Rey nos escogió para estar ante Él Y nos restauró con su poder Y nos vistió de amor Su sangre nos limpió De su misericordia nos vistió Y cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el Rey Cantamos ante el Rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona y un vestido celestial Y pronto Él vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Antes de su altar Traemos cantitos de amor Y aunque nuestro corazón La neva es verde Podemos hablarla cara a cara Por su amor Y hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar Aleluya Aleluya Adorar tu nombre Bendecirte Rey Magnífico Bendito Dios Bendito Señor Entramos delante de Ti Bendecirte Rey Tu presencia Señor Bendecirte Rey Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a Ti Mi voz Que mi adoración Será grata a Ti Mi deseo Díselo Es adorarte Mi anhelo Es tocar Tu corazón Que mi adoración Sea grata a Ti Le cantamos que no hay nadie como Él No hay nadie como Tú 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 Señor No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor Díselo una vez más No hay nadie como Tú No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú Señor Señor Rey de reyes Señor de señores Exaltado serás hoy Mientras me acerco Señor A Tu plomo A Tu plomo Glorifícate Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Exaltado serás hoy Mientras me acerco Señor A Tu plomo A Tu plomo A Tu plomo Glorifícate Rey de reyes Señor de señores Rey de reyes Señor de señores Señor de señores Exaltado serás hoy Mientras me acerco Mientras me acerco A Tu plomo Glorifícate 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 Dile no hay nadie como Tú Dile no hay nadie como Tú Que se escuche hasta el cielo No hay nadie como Tú Díselo No hay nadie como Tú Señor No hay nadie como Tú 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 Señor No hay nadie como Tú Señor Señor yo quiero entrar yo quiero entrar adorar adorar al santo lugar y así está perdido horas y horas Adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas. Adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar, ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa que bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar, sé que es solo en Ti y por Tu sangre derramada en esa cruz. Yo tengo entrada al santo lugar, adorarte en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas, adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas, adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas, adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas, adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas, adorándote yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, Tú sabes que yo te amo. Y así estar perdido horas y horas, adorándote yo quiero entrar, adorándote yo quiero entrar, adorándote yo quiero entrar, adorándote yo quiero entrar. Dile a Cristo, yo te amo. Cristo yo te amo Díselo a Él Cristo yo te amo No hay nadie como tú Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Con tus manos en alto cántale Jesús Y no sé dónde estuviera hoy Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no que tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Y no sé dónde estuviera hoy Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te hubiera Oh Señor Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Dime Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú Maravilloso Señor Maravilloso Señor Díselo Cristo yo te amo Cristo yo te amo Cristo yo te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Soberano Dios Soberano Dios Dios son mi potente rey de reyes A ti sea el honor El imperio y la alabanza Desde ahora Y para siempre Por los siglos De los siglos Exaltado seas tú Coronado seas tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén Soberano Dios Dios son mi potente rey de reyes A ti sea el honor El imperio y la alabanza Desde ahora y para siempre Por los siglos De los siglos Exaltado seas tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Amén Soberano Dios Soberano Dios Dios son mi potente A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Amén. Soberano Dios, Dios son mi potente rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Soberano Dios, soberano Dios, Dios son mi potente rey de reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te esperamos, te esperamos, te esperamos, con un amor intenso, Señor. Y te esperamos, te esperamos, te esperamos. majestuoso, tu eres un amorlusion. Hmm. Tú eres un amor azul, tú eres un amor agusto, Eres un amor amoroso. ¡Majestoso, tú eres digno de adoración! ¡Majestoso, tú eres digno de adoración! ¡Majestoso, tú eres digno de adoración! ¡Majestoso, te adoramos! ¡Majestoso, tú eres digno de adoración! 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 Bendito, bendito, bendito Señor Te adoramos, bendecimos Hoy tu nombre Jesús 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 Señor Rababa sándara, bacándara, bacándoronono, quéndoronó Y rama basándara, bacándara Y rababa sándara, quéndorononó Y rababa sándara, quéndoronó ¡Ey!